el que sea, madico no, no, comica, comica yo, 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 lo, 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 yo yo, está claro como es eso que yo he empezado vengo ahorita, tú pido, está claro que soy underground como lo dicen en todos lados, maldito, ya tú vete mirado tú me vienes a batallar, maldito, cuando dejes de ser un pelado oh, cuando dejes de ser un pelado pero espérate un momento, que esto es improvisado háblame claro, hermano, esta es una tragedia tú me vengas a hablar cuando dejes de ser tanta comedia oh, cuando dejes de ser tanta comedia pero está claro como es eso de la vaina que viene deprisa ahorita me pega la brisa, tú no eres una persona seria critica tú mi comedia y cuando rapeo te da esa risa oh, yay, yay, vacílate, yo, yo, yo por eso es que yo improviso, hermano, siempre te quemo por eso es que el espano no tiene doctrina es verdad que tus chistes aquí son buenos pero tus chistes malditos nunca responden las rimas nunca responden las rimas, nunca improvisación está claro como es eso que tú eres robo de maricón está claro como tú eres un carajito, lo veo de visión si todo el mundo sabe que yo respondo, todo es la improvisación ¿cuál es improvisación? pero espérate un momento, lo hago de corazón, hermano por favor, te doy anatomía, ¿cuál es improvisación? si todo lo que dice está repetida no, no está repetida, está claro que la vaina detesta tú eres un loco, está claro como es que el fome lo hace petar de protesta tú eres burde de marico, estúpido, bate una creta, si algo y lo brotan claro que lo mío es pura respuesta hermano, el pan es que improvisando, este en el estilo ya tú lo estás notando por eso es que yo le pongo, hermano, es improvisando con petar esto, pero te estabas pa' caracas llorando tú estabas pa' caracas llorando, tú eres un loco, estúpido, la estás cagando ¿entiendes cómo es eso? que yo todavía es improvisando alame claro, menor, te estás cagando vacílate, convive, que esto nunca se compara por eso es que yo improviso, mi contenido dispara porque estás improvisando, yo me lavo y la criando lo único que estoy cagando, hermanito, aquí es tu cara yo, está claro, yo me espero tú eres un loco marico, tú eres un carajito, te voy a patear por el trasero espérate un momento, cantando, soy yo el primero Ángel está cagado porque es un ángel y aquí hay puros marihuaneros ya, 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 pero espérate un momento de pana, es la verdad, hermano, yo no tengo que fumar este es el estilo con el cual yo me copero no soy marihuanero porque lo que me importa es el rap me importa es el rap, aquí tú te la calas no te mato ni con bala, deja la mamahuevada él es un ángel, ¿sabes por qué no tienes alas? porque eres tan cagado, maldito, que te la robaron en la entrada ya, 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 voy vacíate como en esto, tú te sientes afligido porque yo tengo un rap que es burda de intuido que se siente que en Valencia tú no seas bienvenido en la entrada te robaron tu chiste, tu comida y tu contenido tu contenido yo te he visto está claro cómo es eso, que al canal tú estás suscrito tú eres marico, ángel, aquí yo te he visto pero qué haces batallando, vete para donde Jesucristo donde Jesucristo es lío porque este es el estilo, que tú estás comprometido yo le meto criminal, tú me pides aquí realte el canal, tú estás suscrito al canal mío bajo el canal mío, yo lo sé, en qué lo que es te voy a llamar, está claro cómo es eso, la rima la sé yo si te respondo a los fondos, no responde usted tú no eres suscrito al canal tuyo tú sí al de CRV ah, el de CRV, pero espérate un momento yo te digo que lo que tú sabes por qué en esto la mano, aquí yo alzo tú eres internet, porque maldito, eres un rolo es falso tú eres un rolo es falso, que internet, que rolo es falso tú no me ganas a mí, ni como un gaita en los descalzos que lo que, está claro que estás en el RCV pero mamacuevo, la batalla se dedica a responder se dedica a responder en la galla porque de pan, hermano, tienes conocimiento este es el estilo, ahorita que tú aquí fallas pero no te confías, que CRV no te va a regalar el evento no me va a regalar el evento está claro cómo es eso que aquí hay un procedimiento tú eres un loco matate, me da sentimiento porque tú eres carajito y eres marico por fuera y por dentro hermano, de verdad yo te vengo a rimar espérate un momento de pana la cualidad de pana que yo te vengo a rimar vaya, me ha rompiente, por favor, vengame a rescatar vengame a rescatar te lo puedo decir, está claro, como eso te la puedo dedicar te ha dolido por rompiente te la puedo regalar porque si algún día mamacuevo te pueden patrocinar vengo patate hermano, de las improvisaciones espérate un momento que estoy cantando, les pone tú eres un loco, está claro, como eso tú sufres de los cabrones, maldito tú eres un ángel y bajas solo por oraciones hermano, lo que pasa de pana que te arremete este es el estilo de pana, es un cohetes yo no soy de pana, que te aquí arremete pa' que me patrocine sabes tú que este patrocino no le mete patrocino no le mete, que voy a improvisar espérate un momento, callo si te puedo ganar, atacar con muertos son malditos, pues yo puedo soltar porque me responden todas las rimas de ahorita responden todas las de atrás hermano, lo que pasa es que rimar este es el estilo con el cual no es ilógico vacílate que en esto yo te digo la verdad flow vas a soltar un flow, maldito todo mongólico todo mongólico, va claro hermano que espere que por el estilo que yo tengo que me buscan las mujeres disichu, maldito, te patrocine y tú quieres, que te patrocine rompiendo, sabes quién soy y yo no sabes quién tú eres yo, 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 yo pero espérate un momento de pana, yo duro mucho no te escucho y por eso es que de pana donde me pare este es el estilo con el cual yo dese mucho yo no sé quién soy ya no saben que eres tú en Guanare sabes quién soy en Guanare tú sabes quién soy en Guanare soy una lacra como los malandros petares espérate un momento hermano que no me compare si quieres que te caiga el esto que en Guanare te disparen te disparen pero en esto estás de testigo por eso es que de pana yo nunca te obligo hermano lo que pasa es que no me llegas ni al ombligo eres una lacra en Guanare con un machete espantando a chivos yo, yo, yo sigo está claro que esta es la gente yo te sigo con los machetes yo mato chivos y con este machete mato el culo de este amigo de este amigo de este amigo pero espérate un momento que tú eres un masoquista por eso es que en esta beta de pana yo no te obligo te gano con chiste o sea, te gano con tu mismo punto de vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!